Angélica, felicitaciones. Ha sido un partido bonito, intenso, complicado por momentos, pero finalmente, como tú lo dijiste, hemos retomado la concentración y hemos podido ir al partido. ¿Tus impresiones? Bueno, un partido bastante, bastante duro. Un equipo que juega muy alto. Montaño es una jugadora que tiene un alcance arriba del metro treinta, si no me equivoco. Pero nosotras pudimos sacar el partido adelante gracias a la concentración. Aunque al principio no estábamos tan bien, teníamos bastantes errores de saque, algunas de recepción, pero gracias a las indicaciones del comando técnico, al apoyo de nosotras las chicas, pudimos sacar el partido adelante. ¿Qué es lo difícil que resultó Colombia? Nosotras hemos trabajado bastante en la gira que tuvimos hace poco, lo que es la defensa. El equipo coreano es un equipo que juega muy rápido, nos ayudó bastante a mejorar esa parte. Y gracias a eso pudimos sacar el partido adelante, porque al final, si bien es cierto, Colombia estaba adelante en el quinto set. Gracias a nuestra Líbero y a todas las chicas, pudimos defender esas bolas y jugar arriba con habilidad. Porque ya que varias de nosotras no somos jugadoras tan altas, pero con habilidad pudimos sacar el partido adelante. ¿Dentro de la interna qué se pensaba cuando ya se estaba cayendo dos veces a cero? Nada, en ningún momento nos sentíamos derrotadas. Al contrario, siempre empezábamos cada set que teníamos que ganar, que todavía no terminaba, que no terminaba. Y así, mente positiva para ganar. Has hecho un lindo partido, pero tú eres una jugadora, como lo has dicho, bastante baja. Un metro setenta comparado con el metro noventa, metro ochenta y cinco, jugadoras altísimas. ¿Cómo te lo has ingeniado hoy día para pasar el ataque y celebrar con el Perú el triunfo de hoy? Bueno, habilidad, tratar de, no de repente meterle fuerza, sino de repente jugar el block out o la diagonal o tal vez colocando, ¿no? Así. Es una jugadora que inclusive ha sido usada como Líbero, ¿no? ¿Cómo va a estar en tu renta en el equipo, tu colaboración para el equipo? ¿Qué te pide el entrenador que hagas? ¿Cuál es tu función en el campo exactamente? Bueno, yo estoy preparada para todo. Ya he jugado, como tú lo has dicho, de Líbero. Y eso me ayudó a mejorar la defensa, a estar más atentas, ¿no? A las jugadas de primer, segundo tiempo. Y ahora que, bueno, el entrenador me dijo que iba a ser, ¿no? Punta. Yo feliz, ¿no? Porque cuando eran menores, era atacante igual. Y ahora que me dan la oportunidad, he sabido aprovecharlo, ¿no? Y atrás, aportar también en la defensa, tal vez no dejando caer las pelotas, al igual que mis compañeras. El entrenador de Brasil, C. Roberto, comentaba en la mañana que no importaba el tamaño que tuvieras, ni la edad que tuvieras, sino el corazón y cuánta entrega tenías. ¿En algún momento, por tu tamaño, alguien te discriminó para no jugar? ¿Qué pensaste que llegabas alguna vez a la selección principal de Perú? Bueno, yo, pensando en mi talla, decía, pucha, no creo que llegue a jugar de ataque, porque yo sé que hay jugadoras más altas. Pero, bueno, lamentablemente, Patricia Sotos tuvo una lesión, la tuvieron que operar. Y, bueno, me dijeron que tenía que jugar. Y yo, feliz, como te digo, asumiendo esa responsabilidad de sacar el partido, de jugar de punta. Soy baja, yo lo sé, pero también hay la habilidad con que puedo recompensar. ¿Qué consejo le harías a las chicas pequeñas que también quieren jugar boli, que ven como una ilusión en la selección peruana? Bueno, que no se intimiden, que si quieren ser atacantes de punta, centrales, lo que sea, que sigan nada más, que trabajen fuerte, que nada, es imposible. Saludos para todo Huánuco. Ay, saludos para todo Huánuco, para mi familia, los quiero bastante, bastante.